Este 2018 el cine nacional tuvo grandes éxitos, por lo que a continuación te presentamos cuáles fueron las 10 películas mexicanas más taquilleras. Este viernes, El Borlote compartió un vídeo en el que lista a los filmes que lograron acaparar la atención de más de 19 millones de asistentes y se colocaron como los preferidos del público. En décimo lugar se encuentra Mi Pequeño Gran Hombre, película estrenada el pasado 21 de octubre, que gracias a la participación estelar de Jorge Salinas y Fernanda Castillo recaudó más de 30 millones de pesos MDP, y cautivó a más de 610.000 asistentes. La posición número 9 la ocupa el filme Cómplices, dirigido por Luis Eduardo Reyes y protagonizado por Arad de la Torre, que obtuvo más de 44 millones en taquilla y consiguió más de 944.000 espectadores. En octavo lugar se encuentra Tite Quería Encontrar, comedia estrenada el 29 de junio, que recaudó más de 47 MDP y contó con la asistencia de 965.000 personas gracias a la participación de Eréndira Ibarra, Erick Elías y Luis Arrieta. Loca por el trabajo, estrenada el 16 de noviembre, ocupa la séptima posición, pues además de ser el debut en la pantalla grande de Bárbara de Regil, consiguió más de 51 MDP en taquilla y contó con 970.000 asistentes. En sexto lugar se encuentra Masabe el Diablo por Viejo, cuyo estreno se realizó el 26 de julio y contó con la participación de Sandra Echeverría y el primer actor Ignacio López Tarso, que reunió más de 51 MDP y conquistó a más de 1.000.000 de espectadores. Hasta que la boda nos separe, estrenada el 29 de marzo, ocupa el quinto sitio en esta lista, pues recaudó más de 81 MDP y reunió a más de 1,6 millones de asistentes quienes no se perdieron las ocurrencias de Adal Ramones y Roberto Palazuelos. La cuarta posición corresponde a Una mujer sin filtro, comedia protagonizada por Fernanda Castillo que se esplenó el 12 de enero, pues en taquilla obtuvo más de 100 MDP y contó con más de 2,1 millones de espectadores. En tercer lugar se encuentra la película animada La leyenda del charro negro, proyectada por primera vez el 19 de enero, pues recaudó más de 103 MDP y tuvo una asistencia de 2,4 millones de personas. El segundo puesto corresponde a La boda de Valentina, estrenada el 9 de febrero, que reunió la increíble cifra de 159 MDP y contó con 3,3 millones de espectadores quienes se deleitaron con la exuberante Marimar Vega y disfrutaron de la participación de Tony Dalton y Omar Chaparro. La película más taquillera de este 2018 fue la comedia Ya veremos, que gracias a la participación de Mauricio Ockman, Fernanda Castillo y Mariana Burelli, recaudó más de 197 MDP y fue vista por más de 4 millones de personas. ¿Te perdiste alguna? Con información del borlote, pásala y sensacine anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!